Vamos a hacer un intro, bailando y bailando. Yo soy... Ay... Vamos, play. ¿Todavía? ¿Todavía? 1, 2, 3. Ok. Hola, hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a todos por estar aquí. ¡Uy, ese baile! Ay, pero si tienes cuadrito, loco. En tiempo de hoy hay que hacer de todo. Es el cuento mío. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? En tiempo de hoy... Yo no veo que es un cuento viejo, doctor. No hay cuento viejo, es un cuento de hoy. Porque... Yo estaba borracho la otra vez que vine. Entonces tú le dijiste esto. ¡El lunes! Yo no sabía nada del lunes. ¿El lunes? ¿El lunes había video? Tú me diste una vaina. Yo lo gaste el domingo. Yo lo gaste. Lo diste todo y más. Todo. Yo cogí prestado. Tres mil. Cogí prestado. Me tira este desgraciado. ¿Dónde está? Este. Este no fue. Ahora fue este. Y que no hizo coleo. Y yo... Gracias a Dios. Conqueteros tengo que trabajar. Doctor. Me tira el desgraciado de nuevo. Y que... Hay un socoleo ahorita. Me dijiste que no. Hay un socoleo. No. Para atrás. Mi rutina diaria. No tengo dinero porque el sábado, el domingo, lo que me diste el sábado, tú mismo me lo diste. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Todo me lo llevaron. Me levanto lunes. Hoy lunes. Me levanto yo. ¿Qué voy a hacer? Le tiro un pan a mío que yo sé que trabaja de martes a sábado. No trabaja los domingos ni los lunes porque el tipo... M shichu. ¿De qué? Yo estoy aquí a casa. El pan a frenar ahí. ¿Con el chaleco? Yo. Sin el chaleco. Y yo soy motococho, jojo. Yo soy un... Doctor, estoy lánguido. Sidney Washington. Tú metes una vaina. Te lo vas a repetir hasta la entrevista entera. Sidney Washington. La tripa. De nuevo. Veo una fila larguísima. Veo una fila larguísima y yo, coño, pues, me paro y yo, ¿qué es lo que hay aquí? No, que te no hay que dormir, que coma más pastelito y beba refresco y yo. No me he desayunado. Él me apretó el motor. Un Yamaha, me lo pila el patajo y yo, esa es mi importunidad y le pregunto a un pana que está en la fila y yo, ¿y si yo pierdo, qué hago? No, no, es un lado. Y yo, bueno, yo me voy a desayunar. No, 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 no. que no andaba nadie. Le pregunto el de atrás, que tampoco andaba nadie. Él me dijo que sí. No me he desayunado. Y yo, diablo, esa es la fila. Me meto en mi fila, tranquilo. Viene uno para hacer lo otro. Y yo cuando llego a la fila y adelante le digo, ¿cuál es la vaina? Me dice, di que el que se coma esos 30 patelitos y ese refresco se gana dos mil. Y el que no, no hace baño. Me desayuné aquí. Dijo que desayuname, you like. Todo el ángel me lo bebí todo el domingo. Eso fue hoy, doctor. Te voy a decir la historia de hoy. La historia mía de verdad va de pollo. No la digas ahora. Me pongo mi fila. Llegué yo. Le digo a la típica que está sirviendo. Le dije, hay de pollo. Yo no como re. Hay de pollo. ¿Por qué? Yo no como re. Si me la ponen de re pierdo. Yo no como re. Re. Estoy hablando del principio del día. Que falta el día entero hasta que hasta ahora. Hasta el momento del socoleo. Falta historia. Viene la pana y dice que van a fríe par de pollo. Si no son todas, no voy para el concurso. Yo loco por comerme par de empanadas de esas. Porque se ven deliciosas. Cuando tú fríes en caldero no es lo mismo que fríes en sartén. El sartén es de aluminio. El caldero le engurruñe y le pone bola. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Para llorar para el loco. Y yo, ¿en sartén o en olla? No, en sartén. Ahí queda lisa. Sin aceite. No puedo comer mucha grasa. Porque trabajo caminando. Me canso de nada. y yo vamos allá. Hago mi fila y llevo yo. Me ponen una vaina con 30 empanadas. Yo tengo hambre pero 30 empanadas. al final quiero comer porque tengo hambre. Amanecí roto, doctor. Digo a ti porque está al lado de mí. El refresco obligado. Con refresco. Con refresco. ¿Por qué? Es salida bomba. No puedo moverme con refresco. Yo me la como las 30 pero sin refresco. Hay otro premio con refresco. El premio son 2.000 la más. Te dije. Me la como. El refresco te entero. De los plásticos. De las etiquetas rojas. No voy a mencionar nombres porque no. No monetiza. Y yo. Y obligado con el refresco. Sí, ese es el concurso. Para atrás del video. Me levanté. No he comido empanadas ni nada. Vengo para atrás de nuevo. Para que tú entiendas la película donde comienza. El loco se levanta. Le dice a la mujer preña. ¿Desayunaste? No. Vengo ahora. Cuando voy bajando por el colmado. Me dice el colmado. Ven acá. Y yo dime. Debes 7.000. ¿Cuánto? Sí. Tu mujer ha cogido pilas. Y yo. ¿7.000? Así. No loco. Sí. 7.000. Me voy. Sigo caminando. Voy a poner empanadas. Que tú sabes. Llego del extranjero. Te voy a poner el cuento donde vas ahora. No te desesperes ahora. El cuento de la empanada está ahí todavía. Le di para atrás para que tú entiendas. Es igual que una película de Netflix. No lo entiendes. Y estoy ahí. El tipo me debe. Le debo 7.000 al tipo del colmado. Y yo. Diablo. Mi primera noticia fue esa. Porque si tú me dices. Tengo hambre. Esa es mi primera noticia. Esa es una noticia cualquiera. Cualquiera le dará. Pa. Voy viendo un panameño. Que llegó de Nueva York. Me da. Me divarea. Y yo. Vuelvo a mi casa. Le digo a la mujer mía. Mira. No hay nada. Yo piqué ni uno. Y yo. Ah. Bobo. Todo frío. Brrr. Para atrás. Vamos para la empanada de nuevo. Ahí es que está el trote. Te dije. Porque fue que. Se me olvidó eso. Pa. Pa. Y yo me siento heavy. Ya de. Y faltan 13. Empanaderas. 30. Me he comido 12. Eh. Más de 12. 17. Y yo estoy heavy. Yo dije. Le dije a la tipa. Y si yo no gano. Tengo que empanada. Le dije a la tipa. Dije que. Si yo. Bueno. Hay que comenzar a todo. No tengo ni uno. Pa. 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 Los. A mí. Habilidad. A mí. A mí. A mí. A mí. Me suspendieron por unos días, pues. Uy. Desde mi. iodas. el doctor lo ha cotizado el doctor no le coge el teléfono ni al diablo no sé cuál es que me ha cotizado si el lápiz o el doctor hay un debate hay un debate llego yo a mi vaina y yo le digo a la tipa de nuevo hay que pagar tengo que meter mano ya no tengo ni uno sin querer no puedo dormir ya me están dando vaina perpejilla siento la masa igualita igualita siento la masa eso fue hoy doctor no te diablo no mentiras yo me arodillo yo me arodillo me arodillo Yo me arrodillo, cuando no me creen. Una estrategia. Nada, pierdo el concurso. No puedo comer más de 14, porque me comí 13. La última ya me daba gelbores, como dicen los viejos, gelbores. Nada. Le digo yo, ¿cuánto que yo debo? No, que son a 10, 30, son 300, más un refresco, 4 y medio. A 1 y medio, un refresco de los rojos. Yo no traigo uno en mi casa. Bueno, está bien. Llegué a mi casa. Alto como un chinche. Eso sí, no puedo negarlo. Gracias a esa gente que me dio la empanada. Llegué así. ¿Qué vamos a cocinar? Yo le dije, algo que tú quieras para ti. ¿Y tú comiste? No, me siento mal de la barriga. Pero yo tenía una altura del diablo. Si le digo que comí, me amó a estar en mi casa con todo. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Te siente, me hambre. ¿Y tú comiste? Yo, me siento mal de la barriga. Porque tú no has comido. Me siento así. Y me pongo a ver el socoleo viejo, de los viejos, este me gusta. Un mensaje de paquetito te llegó. Es una tipa, bórralo. Es una tipa. Y yo viendo el socoleo, llamo a este. Y es verdad que en el socoleo van comida. Ahí sí, yo vi una vaina. No le he hecho nada a la mujer mía. La mujer me está ahí a lo de mí. Cuando me voy, ¿qué te voy a buscar para venir para acá? Me cambio, estos dedos son rejuegos. Si te enseño por dentro, hay bobo. Pa, me cambio. Este es por los che, de 125. Él le quiere en mi casa. Me cambio, de él el perfume, no es mío. Le digo yo, vi el video, que él subió una, un plato de vaina, de cangrejo. De paella. Una paella, una paella. ¿Para ti? Una paella. Ah, paella. Ah, ¿era pa quién era? Para todos. Ah, pa todos. Yo no como eso, pero... La mujer mía no ha visto nada. Le digo a la mujer mía, no hagas cena hoy. ¿Qué le dije? Ah, Dios mío. Ya me voy a vivir, no me voy a vivir. Ay, Dios mío. Le dije que no hagas cena. ¿Y cómo así? Le dije, te voy a traer una vaina de gante. Vengo para acá, no hay una... Filete de brisa. ¿Cuál es? Ah, uno espagueti para el loco. Yo me conformo con unos camarones de dos bocas. ¿Cuántos besos? Los coditos, los coditos. Mami, el colmado de la cuarenta está abierto. Ah, ahí está. Pan, majao, porque son duros. Son de esta mañana los panes. Son totadas hoy. Si les llevo esos panes... ¿Qué pasa? Voy, bobo. ¿Y quién se come unos panes duros a esta hora? ¿A la vez que yo voy a salir de aquí? Ay, mamá, son las dos. Cuando llegue los minas, no hay pan pa' ti. ¿Tú eres que sabes? ¿No? Es del cuento de hoy. Te estoy haciendo el de hoy, Juli. De hecho. Dale uno viejo, dale uno viejo. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Pero de hecho. Toma. Tú huele a un bizcocho que viene en la... No sé dónde lo venden, pero lo venden. Pero a un bizcocho que huele bien. Pero ven, huele, huele. Si por el primer video que subió este, que era hablando de que de la suegra, me botaste y me sacaste la ropa, por este chancea. ¿Me botó? Me botó. Me pones creativo, tú. ¿Me botó, doctor? Me botó, doctor. 25.000 views la vaina. Ella lo vio de primero que yo porque estaba durmiendo. Es que hablaste de mi mamá. Es que 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 es que. Los hampel afuera. Afuera los hampel. El autor que era un vídeo viejo. Un vídeo. Un cuento viejo. Un cuento viejo. Una historia vieja. Una historia vieja. Sí. ¿Tienes pamper? Dale. Yo tengo un pamper. Tú tienes guay peli de todo. ¡Que no te pierdas! ¡Que coño! ¡Dale! Doctor, tengo cinco. Tú lo sabes. ¿Y tú? No. El loco está averiado feo. Averiado. No tengo ni uno. Me jalo un pana del más allá. No hace mucho cuero conmigo, pero me jala. Atención pareja. Si lo pienso dejar sin marido y sin mujer este año, escúseme. Pero va a pute de fuego. No sé. El pana me dice. ¡Lego! ¿Y qué es lo que yo? Estoy detenido, patrón. El trabajo que tengo no da. Un, dos, tres. Son bobos. Mil doscientos por Jordan. De lo malo. Estoy bobo. No estoy bobo. El plan que estoy bobo. Me dice. Yo tengo un trabajito para ti. Usted es mi patrón. Le digo yo. ¿Cuál es el trabajo? Me dice. Ven acá. Había pila de gente. Pa' que te disfracen el malecón. De pe pa pi. De pe pa pi. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! De pe pa pi. Me puso. Atención país. ¡Ay Dios mío! RD. Canadá. Chile. Colombia. Ecuador. Todos los países que citan. El tipo me pone a mí. ¿De qué? A disfrazarme de pe pa pi. Uh. ¿Tú sabes las relaciones que yo puedo dañar en este video? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vi pana con tipa. Que tienen mujeres. Que yo la conozco. Tiraron esa foto con pe pa. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 la cuento esa ay doctor tu eres responsable de los derechos doctor doctor seguro yo vi a un vecino yo vi a un vecino que manga con mi vecino ¿tienes muchas vecinas? muchas vecinas yo vivo en un barrio entero no me hagas hablar no me hagas hablar veo el vecino que llega con una tipa que no es mi vecino con una niña que no es su niña tira foto tira foto con pepa yo no soy pepa yo soy el pepo el que está dentro del disfraz foto para la niña le digo al pana tú no me conoces si tu mujer sabe que estoy aquí te valgo un bolo ¿quién te contestó? ¿quién te contestó? ¿quién tú eres? ¿le digo el tipo pepa? a mi hija a pepa a pepa le digo yo como pepa la sorprise estamos en el parque María Eugenio María de Augusto hay un colmado que está el presidente traemos una tiprae me sentimos y tú no eres pepa soy pepa pero te conozco atención paí mi mujer no sabe esto que trabajaba aquí ella sí sabía que yo llegaba con 500 las fotos son a 100 con los muchachitos pero a mí me la pongo un porciento de los 100 de la foto es decir yo llegaba con 700 con 600 vamos al caso el pana y tú no eres pepa pero cobro Kiprae no cobro Kiprae y tú no eres tú eres yo le dije vivo cerca de ti y le digo tu mujer se llama pi no lo puede decir no lo puede decir y qué dijo y qué dijo no, no, ella ella o él lo botan uno no sé cuáles que se pegan más cuernos de otros pero se pegan dos pilas cuernos y qué dijo y dijo esa tipa está pagando doctor no me haga pasar una vergüenza doctor el que me tira la foto es para mí tengo que dar su porciento porque yo le dije antes de ella yo no conozco vamos a quitarle un par de pesos tuve que dar yo 200 yo de mí de mí pero mío el cuento verídito el pana se va goza con su chica le digo al otro día cerca de mi casa no puedo decir dónde es le dije un pana mío te vio allá fui yo que lo vi que fui yo que lo vino pues necesito sacar el par de pesos estoy detenido y que lo te vio con fulana andabas tú con la hija de fulana y él necesita que tú le mandes 1500 pesos si no hay bobo estoy en olla necesito esos 1500 para jugar pintintín porque me encanta pero tú ganas en pintintín tú ganas en pintintín a veces a veces depende tengo que tener miles de suerte me diré ¿qué pasó? cuando le digo al pana me dice ¿cuál es este? yo le digo yo lo conozco me dice tú no lo conoces pero te puede hacer un daño te puede hacer un daño porque el tipo es famoso te subes para la red con la hija que tú tienes de la foto de fulana te va a hacer un daño si te la sube ¿y cuándo que yo digo? 1500 tú no puedes pintar soy yo que quiero abrir con 100 es mentira cuando llega el tipo me dice que toma yo no tengo mentira yo no tengo él me lo dio al final yo no tengo pero él me lo dio yo no tengo pero él me lo dio pa subo me tira por whatsapp me dice ¿quién era ese pana que estaba disfrazado de pepa? y le dije es un influencer y yo creo que 1500 te tiro una huevita ¿qué es lo que me tiró? ¿qué es lo que me tiró? ¿qué es lo que me tiró? pasa el percance le mandó los 500 más conmigo no quiere que salga la luz eso si te paso conmigo lo saco conozco al pepa pi yo lo conozco al pepa pi yo lo conozco yo lo conozco fíjate de mí y si digo y si digo ¿quién era la tipa? porque tú no facturas tú estás roto estamos en diciembre si digo ¿quién era la tipa que te estaba becando? tu mujer que trabaja ¿tú sabes dónde? ay Dios mío no te va a becar sin ninguno pásame 500 más mañana y ya